Todos los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública están preparados para actuar en caso necesario para atender los casos que se presenten con la nueva ley contra el acoso sexual callejero, la cual fue sancionada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado lunes. Esos hechos, que antes eran contravenciones, ahora son considerados delitos, los cuales podrán ser sancionados con medidas más drásticas, incluyendo penas de prisión. Efectivamente, apenas sea publicada en el diario oficial de la Gaceta, se van a crear nuevos delitos relacionados al acoso sexual callejero. Si bien la actuación policial va a ser muy similar, en el sentido de que anteriormente, cuando eran solo contravenciones, también se procedía con la detención de la persona, hay un elemento que va a variar significativamente y es ese momento posterior a la aprehensión, porque anteriormente se llevaba la delegación policial, el ofensor, se le tomaban los datos, se hacía un informe y este era remitido al juzgado contravencional. Con la nueva normativa, esto varía porque una vez que se detiene a la persona, se debe coordinar con el Ministerio Público, porque esta persona va en calidad de detenida a celdas del organismo de investigación judicial y debe realizar la dirección funcional un fiscal de la República y así iniciaría un proceso nuevo en el que la finalización de este podría ser la imposición de una pena privativa de libertad. Anteriormente, cuando era contravención, únicamente se terminaba con una sanción económica. Según estadísticas de la Dirección Policial de Apoyo Legal, las detenciones más comunes son por palabras o actos obscenos, exhibicionismo y tocamientos. A partir de la nueva ley, todos los detenidos por este delito deberán ser presentados ante el Ministerio Público y bajo la dirección funcional de un fiscal se inicia un proceso en donde se podría, dependiendo del caso, imponer prisión preventiva. El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, recalcó que otro dato importante con esta ley es que las víctimas en donde no se pueda ubicar al ofensor se puede interponer una denuncia ante el organismo de investigación judicial en donde se iniciará una investigación para tratar de ubicar al sospechoso y proceder con su detención. Antes, como eran contravenciones, estas denuncias no se podían presentar.